perfecto eso ya está concluido cuatro corazones estupendo ya voy a morir ligeramente menos no fatal el juego en realidad es bastante complicado para es bastante difícil a lo mejor atacar algunos enemigos la mayoría como tienen escudo también se cubren de ti tienes que pegarles del lado mientras que te quieres mover te atacan por la espalda es un coñazo parece que parece que es sencillo pero pero es un poco más complicado lo que parece por cierto los matojos como siempre ya sabemos te dan coñunada oye bueno tengo toda la vida no me hace falta pana pero da vueltas por ahí de los matojos pueden ser cosas aleatorias el problema con los matojos comparado con otros celdas es nada en absoluto eventualmente pasará pero pueden aparecer muchas más cosas de los matojos y de las hierbas a ver si lo puedo mostrar no va a salir nada raro de aquí verdad no nada más que estúpidas rupias guay tú que miras tu casa por cierto el boomerang me lo voy a equipar otra vez porque es uno de los mejores objetos del juego el boomerang este juego mucho mejor que por cierto en los yerbajos estos en la propia yerba alta también te salen cosas no solamente los matojos así míralo a mierda la he liado parda se regeneran automáticamente por cierto cuando cambias de escena cuando cambias de pantalla pero bueno los enemigos también lo cual es un poco peor pero de los matojos pueden ser enemigos y de todo pueden ser enemigos hay enemigos metidos en los matojos no preguntéis por qué están en plan comando ahí bajo tierra es un fastidio que está buscando que estás a punto de morir está buscando un trozo más de vida y te aparecen enemigos de dentro de los no sólo de los matojos descubrí el otro día que en la hierba alta también pueden salir enemigos eso ya sí que es un poco más menos plausible pero bueno a ver mapa me han dicho que va marcar en el mapa donde está el anciano otro descendiente de los siete sabios que no sé por qué no ha sido secuestrado por a ganim y lo están torturando o succionando el alma o algo así a lo que se dediquen los magos de este reino y está ahí en esa casa vamos para allá por esto el boomerang son los mejores objetos de este juego porque congela a los enemigos es súper útil cuando los congelas también son vulnerables o sea que está guay por aquí por lo que acarico gracias cartel no por culo no puedes romper los carteles no puedes romperlos con la espada tienes que cogerlos también así que ahí tienes que tienes que cambiar las cosas que has aprendido en los celdas modernos tienes que tirarlos por la ventana y decir me cago puede haber bombas también en los matojos es muy divertido romper matojos súper arriesgado que más por aquí gracias cartel voy a fastidiar el jardín este por cierto si te pierdes también puedes venir aquí que está justo encima del pueblo cacarico el pueblo cacarico estaba abajo y aquí hay un mago adivinador magia pseudociencia parece que tienes un destino muy interesante te leo el futuro no cuesta mucho no te dice el precio antes de cobrarte no gracias este tío es el no sabes a dónde ir si vienes aquí te dice a dónde tienes que ir básicamente creo que tiene ue visto en mi bola mágica que tienes que ir a este sitio poco así y por cierto los cucos este es el origen de los cucos creo que en ningún otro celda anterior te atacaban los cucos por pero eso sí acerca de que te ataquen los cucos es muy cansino tienes que pegarle como 715 veces al cuco para que vengan o sea que si te atacan los cucos es culpa tuya no hay forma accidental de que te ataquen los cucos ya está o sea cuántas veces le he tenido que pegar como 3000 no creo que en retrospectiva no soy una buena idea pero cuando entras cuando entras y sales de una habitación dejan atacarte claro que las que han generado pues me ha reventado vivo porque me han comido los cucos pero ya está la única vez que vais a ver a los cucos paso de los cucos un montón y de ti también necesito un poco de vida no ha sido la mejor idea atacar a los cucos y por cierto tú que haces vivo voy a buscar un pelín de vida pero quieto eso es malo eso son las bombas son como minas en el suelo no sé por qué vale voy al pueblo cacarico por fin a la música esta creo que luego la utilizaron en en ocaína of time creo que la remezclaron y la utilizaron en ocaína of time para el rancho es la música del rancho pregunta creo que sí pero está originalmente la música del pueblo súper relajante se busca el dibujo por cierto es es súper acertado ahí han cometido un error han puesto el pelo negro el pelo es rosa el pelo es rosa realmente estaba en lo cierto de pequeño cuando pensaba que el pelo de link era rosa porque lo parece este es el criminal que raptó a celda llame un soldado si lo ve gracias voy a llevármelo en plan hombre anuncio por ahí por la vida buena secuestrador secuestrador como a eso es mi perfil de citas online alguien interesado no voy a tirarlo por ahí vamos a vamos a intentar ocultar las pruebas necesito a ver el pueblo voy a recorrer me voy a entrar a la sala que me han dicho a la habitación que me han dicho que es esta de aquí al final comprobación rápida si lo es es la música del pueblo es la música que pusieron el pueblo también ah entonces la música del rancho es distinta se parece de todas formas creo buenas he venido a buscar a un anciano creo que o eres link que puede hacer por ti el anciano nadie te ha nadie lo ha visto desde que el mago empezó a coleccionar víctimas inteligente por su parte que la espada maestra bueno no recuerdo los detalles muy bien hace tiempo la gente sabía que ilia deshabitó esta isla ilia se supone que es la diosa creo las leyendas decían que ilia escondió muchos tesoros en la isla la espada maestra una espada forjada para combatir los corazones oscuros es uno de ellos la gente dice que ahora duerme en el bosque entiendes nada en absoluto señora está divagando pero solamente porque sé que el diálogo es exactamente igual si lo he entendido todo de todas formas busca al anciano debe haber alguien que sepa dónde está link ten cuidado no en por cierto no he encontrado a ese alguien que sabe dónde que sabe dónde está ese anciano fui a ver el anciano porque recordaba dónde demonios vivía no por no porque alguien me lo dijera si ahora mismo miro el mapa que es lo que voy a hacer la equis me sigue apareciendo ahí y en todo el mapa no hay ninguna otra equis yo sé que vive justo en la otra punta pero creo que la idea es recorrerse el pueblo voy a recorrerme el pueblo para ver si alguien me dice a ver si me lo salté por algún motivo por cierto el cartel de se busca que está haciendo aquí otra vez maldita sea la gente es eficiente para reponer los carteles es increíble pero voy a recorrerme todo el pueblo voy a voy a investigarlo todo porque aquí hay muchos edificios aquí ya digo no te llevan de la mano no es como pues tienes que hacer esto y esto y esto buenos días señor supongo olín que esta casa solía se ha descogido de una banda de ladrones el nombre del líder es ah si era ciego y odiaba mucho la luz vale es un chiste creo probablemente me he sido tronchando pero la parte buena es que oye se han dejado los tesoros aquí a ver linto de paz abusaba mucho de puzzles de mover cubos y esto esto de aquí no se va no se va a pasar de moda en el futuro predecible todos los puzzles van a ser aquí mover cubos o mover bloques pero oye me voy a llevar los cuartos lo cual es bueno el nuevo propietario no sabía no sabía resolver el puzzle así que para reiniciarlo hay que entrar y salir así que es lo que voy a hacer en múltiples ocasiones porque no puede que yo sepa no se puede resolver de una tienes que hacerlo en varias jugadas y la otra jugada ya la he visto tengo que hacer tal que así y así y así y mira mamá me encontró un cofre incluso dos perfecto veinte por cada uno ochenta rupias perfecto ahora me voy no mires el de pan nadie te ha desvalijado que lo sepas Lin ya digo es un macarra le gusta entrar a las casas ajenas y desvalijarlas por completo y si puede fastidiar el jardín mejor bien para que ha servido esto además de para hombre pues beneficiarnos de la pobre gente del pueblo este este tío de aquí la ambientación de los Zelda sobre todo este me gusta es como oriental a lo mejor un poco en plan indio o algo así hindú que ves un montón de gente en alfombras tirando el suelo ahí sentado y ya está y hombre que lleven que lleven los gorros estos pues también ayuda señor ha ido por la vida si una de mis botellas ahora tiene la oportunidad de cambiar una de que llevar una y cambiar su vida madre mía vende una por el médico precio de cien rupias he entrado a desvalijar a esos nada más que por por poder comprar la botella me venden ya botellas que le parece me parece estupendo caballero buena elección gracias ahora llévala por todo el mundo para que la vean vale así mejora mi negocio no hombre pues tampoco la voy a llevar ahí mostrando salvo ahora mirar chicos tengo una botella soy el mejor del mundo aunque parece más bien una jarra es una botella mágica es mágica porque lo ponen el nombre mete algo dentro para usarla después dios mío es magia me está diciendo que si meto agua por ejemplo una botella podré usarla después increíble había intentado cogerla con las manos y nunca había podido la botella tiene que ser mágica definitivamente vamos a ir golizmeando golizmear es bueno por cierto creo que es esta no había un edificio por aquí al que podía entrar por la parte de atrás que no era muy evidente son como árabes indios una cosa así extraña ah por cierto hola señora hasta aquí link que me al rápido guardias algunos de los personajes llaman a la poli así que tú cerdo aléjate de mí llaman a un guardia nada más tampoco es que se vayan a matar la seguridad del pueblo pues tampoco es muy grande no es como en el castillo que había como 300 así que bien alguna gente llama a la poli como por ejemplo esta otra de aquí mierda pensaba que tú no eras había una que me daba algo creo ahora lo malo es que no puedo entrar en las casas de la gente ábreme he venido he venido a secuestrarte que es eso que es eso de llamar a la policía me cago en puedo saber quién es no no puedo ojalá se pueda leer los buzones o algo a ver quién vive en las casas pero no voy a romper todas las plantas es una cosa que siempre mola hacer voy a recorrerme el pueblo no quiero perder demasiado tiempo ¿era esta la casa? no había una casa que podía entrar por atrás pero no me acuerdo ¡ah! tú eres ¡hola! Link los rumor dicen que han tratado a una princesa pero yo te creo no he llegado a decir nada Link no ha llegado a articular palabra en todo el juego como siempre la gente pone palabras en su boca santo dios es el infierno esto por cierto cuco en la botella esta casa no vale para nada es nada más que cucos pero gracias te voy a romper las plantas por ello me voy este tío creo que es una misión para después el juego está lleno de misiones optativas que puedes hacer en cualquier momento y no te las llegan a explicar hay que investigar mucho es interesante en ese aspecto en el que no no te sujeta la mano no te dice que tienes que hacer constantemente aunque a veces es un poco frustrante no encontrar las cosas buenas hola Link perdona mi jardín tiene hierbajo gracias por visitarme estoy contento de que alguien tener alguien con quien hablar con quien hablar voy a contarte una historia hay un lago donde viven zoras pero es muy difícil encontrarlo el tesoro de zora puede convertir a la gente en pez me gustaría ver eso los zoras de este juego por cierto no se parecen a los de lo kind of time totalmente distintos mucho más bello donde va a parar la evolución les trató bien ajá esta es la casa bueno espérate voy a entrar por delante pero aquí había un secreto y por secreto quiere decir un coleccionable de estos que no es evidente bienvenidos al bar hay más gente montada en alfombra buenos días está durmiendo a mi hijo le gustaba mucho tocar la flauta y se fue a buscar el poder dorado y aún no ha vuelto no donde se habrá metido vale y este macho es me encanta la barba yo lo vi una precisa mujer en la cascada del deseo está en las colinas que hay al principio del río debes verlo una vez al menos seguro que te ayuda no hay nadie sirviendo en la barra por cierto así que ya sabes agarra tenemos para botellas mágicas pero no tenemos para cerveza y podemos romper algo sí estupendo aquí no hay nada que hacer hay unos cuantos personajes para hablar y ya está voy a hablar una vez con estos pero luego voy a ignorar su existencia están es como si estuvieran muertos en vida no voy a pasar de ellos pero puedes entrar por atrás lo cual no era excesivamente evidente y hay cosas gratis estúpido cugo que haces aquí otra vez fuera otra botella total y es absolutamente gratis mete algo dentro para usarla después ya tengo dos botellas va a ser mejor que tener una en las botellas es lo típico para poder luego guardar eh hadas y todo eso por si te mueres así que las botellas son importantes creo que hay cinco en este juego no recuerdo si había cuatro o cinco lo puedo mirar supongo no en este botón botellas dos creo que hay cuco para cuatro debe haber cuatro lo estaba flipando nada mental pegarle al cuco es malo hola link el anciano ¿te refieres al abuelo? te lo diré pero no se lo digas a nadie ¿tú me decías dónde estaba el anciano? jo no lo sabía está escondido en el palacio pasado del castillo creo que he leído algo mal espera repítemelo está escondido en el palacio pasado pasado el castillo he metido palabras en tu boca perdóname es el pelo a cazo que me evita que te tome en serio te lo enseñaré el mapa ya está ah sí ah pues es verdad nunca hablé con este tío como estás criando pollos pues no confía en ti por cierto me lo llevo para la cena que te den una cosa más necesito encontrar en algún sitio que no recuerdo dónde era bombas me faltan objetos por coger voy a dejar de coleccionar cosas no me vale para nada no me recorrió todo el pueblo espérate quieta quieta que te conozco la chivata que se chiva la policía pienso entrar en casa sin que me vea y ponerle una bomba o algo así necesito tenderle una trampa buenas si no te descubren la gente que te puede descubrir puedes entrar en sus casas la mayoría de las veces es inútil pero demonios quién almacena cucos dentro de los jarrones de verdad si atacas al cuco dentro si lo pones furioso al cuco dentro de una casa también te atacan los cucos aunque esté dentro de una casa desafiando toda la lógica posible pero esta la otra casa esta casa tiene un secreto esta casa que es una de las casas que en las que te pueden descubrir esa de ahí tiene un cuadro de mario total y absolutamente porque si y y mira no tiene cuco perfecto tiene un cuadro de mario mola además tiene un secreto si intentas agarrar el cuadro te dan 20 rupias tampoco se ha matado pero no está mal gracias crossover detallico detallito que no vale pana pero oye 20 rupias ya mereció la pena todo lo que te de rupias es bueno es bueno y cuanto menos esfuerzo para conseguir la rupia mejor voy a ir para abajo pero tú no golimes me falta algo por hacer en el pueblo seguro y había bombas en alguna parte y no lo recuerdo he entrado aquí al cagadero este exterior porque han pasado ah guay ya he encontrado las bombas creo que había bombas para conseguir gratuitamente pero las compro y ya está me da igual puedo ayudarte elige lo que quieras pulsando a los precios están si los precios están por las nubes ya lo he visto pero necesito estas bombas ya son bombas sabes como se coge una que hayas puesto mantén pulsado el que sí que sí no seas pesado ya he comprado no intentes venderme la moto si ya lo he comprado las bombas son súper útiles porque puedes encontrar zonas escondidas secretos casi todo va a ser poner bombas para descubrir la mayoría de los secretos y algunos van a ser evidentes y algunos no van a estar marcados de ninguna de las maneras esto de aquí lo encontré y y de qué forma lo sabe voy a poner una bomba si la selecciono eventualmente por amor de dios ahí está y y ponerla todos los botones menos el que hay que darle nunca me acostumbraré esto de aquí es súper sobre la marcha a lo mejor porque es una casa sin puerta más o menos tiene sentido pero coño es generalmente en los sitios donde tienes que poner bombas se nota pero aquí no y te dan premios te dan flechas te dan materiales y alguna rupia de vez en cuando pero no no dan gran cosa pero es un secreto nada útil pero es un secreto así que hay que hay que hay que colismear bien necesito recuperar mi inversión por las bombas así que necesito ponerlas a buen uso y en la si os habéis fijado en la cabaña esta son típidos carteles aquí en la esta de los ladrones además hay otro sitio para poner bombas buenos días vengo a bombardarte la casa no te muevas del sitio no te preocupes está todo controlado es es una es rutina esto es un au mierda alguien ha sufrido heridas pero está todo controlado nada nada se ha descontrolado esto es una cosa práctica de los artificieros totalmente normales pieza de corazón bueno medio corazón esto es una mala traducción o algo una pieza una pieza del corazón no se porque pone medio corazón a lo mejor es problema de la traducción por eso por cosas así estoy un poco todavía estoy tan exigente con lo de ver la traducción del earthbound y eso para cuando eventualmente haga earthbound comprobar que la traducción no tenga errores porque cosas así pues te sacan un poco una pieza de corazón así que ha merecido la pena tal vez me he llevado rupias con eso me vale en realidad las piezas de corazón ya digo no conseguiré todas ni de coña pero las que pueda conseguir pues las conseguiré que oye va a ser un poco más fácil con más vida y eso que ya casi me matan las ratas en la en la otra fortaleza a ver te puedes tirar al pozo lo cual es bueno y aquí estaban las bombas originales y no tenían que haber pagado ya básicamente he perdido 50 de pasta y estoy súper decepcionado no recordaba dónde estaban ahí puedes haber conseguido las bombas gratis he gastado dinero nada más que por porque soy un nuevo rico y no sé dónde gastarme dónde gastarme las rupias y estoy nada más que fardando por ahí a la gente gastándome el dinero en cosas inútiles así que guay vale alguna cosa secreta más no recuerdo me parece que no me parece que no tengo que bombardear en el pueblo estáis más o menos a salvo celebrarlo y tú sal corriendo no te quiero ver estáis a salvo creo que no tengo que bombardear nada más así que celebrarlo me voy me voy del pueblo tendría que ir hacia donde está el el anciano ese loco probablemente descendiente de las descendiente de los siete sabios también de los siete a la vez en una orgía que se montaron para que me diga qué demonios estoy haciendo con mi vida vale esto no lo puedo conseguir todavía ya volveré pero antes por aquí abajo había más cosas que hacer hay muchas cosas que se pueden conseguir aún antes de empezar a hacer las fortalezas y de todo de todas formas por cierto el live stream de hoy tengo más o menos pensado que vaya a durar hasta hasta los tres vale recordáis o que hoy en off time que no se haya jugado había que conseguir tres cosas antes de poder conseguir la espada maestra y todo eso básicamente sin espoilarlo mucho seguramente este live stream duré hasta que consiga la espada maestra con un poco de suerte espero no no cortarlo antes por falta de tiempo los templos son bastante cortos y más o menos sabes a dónde vas cual no es cierto pero vale si link estoy peleado con mi hermano pequeño ese dado su puerta claro que sí con dos muy buen trabajo así me gustan las cosas a las bravas y te voy a decir qué más hacemos a las bravas le pienso liberar hombre nada más que tenéis que arreglar las cosas hablar tenéis que hablar entre vosotros tenéis que solucionar venga tú delante pídele perdón por tapiar la puerta de verdad en serio de ver las cosas un poco extremas aquí no podía yo que sé haberle negado la palabra y ya está como la gente normal el link has venido desde la habitación de hermano sigue enfadado ya lo creo y ahora más que le he bombardeado la casa pero bueno ya se lo contarás tú no creo que eso tome mejor pero tenéis cosas de las que hablar pues lo metes ahí en la conversación y no pasa nada yo me voy a escapar sin que se sepa nada bombardear la habitación al hermano ese nada más es para pasar hasta aquí y es si ya se lo meten 15 segundos tenemos un regalo es un minijuego es un poderoso minijuego preparo listo ya claro que sí oye no me explique las normas ni nada voy a poner una bomba sin querer hay que llegar es un laberinto de hierbas tienes que ir cortando las hierbas creo que es ligeramente más rápido mantener pulsar el botón por cierto de de la espada siempre que mires a la dirección correcta lo que pasa es que la espada la cargas y al final tienes que hacer la vuelta esa pero la idea es que tienes que llegar aquí en 15 segundos he tardado mucho me he desviado y he utilizado la ruta que no es pero bueno no lo has conseguido muy mal prueba otra vez pues tengo que volver el cartel este ahí lo tenía que haber leído qué lástima ya lo leeré lo puedes quitar para volver un poco más rápido pero tengo que reiniciarlo he tardado demasiado es otra pieza del corazón que si si te pasas en la carrera esta porque si en 15 segundos te lo dan está de camino más o menos así que lo voy a conseguir pero antes quiero mostrar que pone el cartel joder no tenía que haber cogido eso si me voy por aquí que sería de camino más rápido el cartel dice si tienes tiempo para leer esta señal debería debes ir a la meta rápidamente hay un atajo se puede saltar desde la zona del cartel para aquí he tardado 11 no he tardado 11 segundos ni de coña el tiempo que estás leyendo el cartel no cuenta guay lo has conseguido felicidad de este regalo esta pieza de corazón muchas gracias también podría haberme pasado por delante tuyo y cogerla pero he cumplido las normas soy un tío legal que lo sepas y me voy de aquí que orden la forma de hacerlo creo que es la única forma de hacerlo es tirándose por debajo del cartel que es en sí mismo un secreto no es una cosa que se vea a simple vista cabronadas que ponen vale estoy yendo por el camino más largo pero viejo loco que no sé si me han dicho tu nombre allá voy mierda ah bueno aquí hay otra cosa os acordáis que en el pueblo nos han dicho que había un chiquillo que le gustaba tocar la flauta y... y se había perdido para buscar el... el poder dorado o algo así no? está aquí en el bosque o sea literalmente a dos pasos del pueblo eso sí hay un problema es un fantasma por lo demás todo normal solamente tenemos que decirle al padre que venga aquí al bosque que ya verás que risa se va a llevar una sorpresa buena pero... Link intenta explicárselo nada más que ya 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 y entonces como no se va a entender muy bien por cierto en este juego no hay ni... ni... Navi ni Fai ni Impa Impa? porque Impa ni Midna ni nada nadie habla por Link literalmente estamos aquí por gestos a la gente la gente asume que le vas a ayudar y ya está y así no se tienen que preocupar por nada pero... Link no puede hablar ni tiene forma de comunicarse ninguna no sé si saben yo que sé el lenguaje de signos o algo pero... Link sordo y mudo como siempre pero... esta vez no tiene intérprete así que... oye ni falta que hace ni falta que hace lo celebro que metan siempre personajes para que hablen por Link lo acabo estropeando porque los... reutilizan como... tutoriales y... se exponen personalidades siempre que son todas súper feas prefiero esto más sencillo no hablamos con nadie antisociales por la vida y creo que estoy en mi casa y no tenía que estar en mi casa ¿cómo voy para allá? por abajo perfecto mierda estoy cagando bombas cual bomberman los controles a veces se me olvidan es que el botón y es para dejar los objetos y está al lado del botón de atacar y a veces le doy sin querer bien vamos para allá buenos días si me dejáis pasar es que no tengo tiempo ya digo los enemigos si puedes pasar no... 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 no me da ninguna vergüenza que les den ya digo que me van a dar alguna rupia o eso la mayoría de las rupias las encuentras en cofres por ahí ¿y esto qué demonios es? palacio del este castillo hirule ¿había conexión con el castillo? la piedra que no podía mover las piedras por cierto evidentemente están para cortar el paso y no tengo forma de empujarlas ni de quitarlas todavía evidentemente no es la primera vez que Link va a conseguir algún tipo de guante o alguna cosa para mover piedras así que eso por cierto el agua es mala y te mata para siempre Link no sabe nadar para que quede claro al agua patos te resucitan creo que te quitan el equivalente a un cuarto de corazón o algo creo que te quitan algo de vida pero no se nota porque tenía la vida entera vale creo que me estoy yendo por donde no es perdonad creo que es por aquí y por alguna parte Minna Minna no estaba mal del todo Minna por lo menos era más aguantable que el resto no solamente servía para decirte tutoriales generalmente se buscaban otra forma de decírtelos y Minna tenía algo de personalidad no era la personalidad a lo mejor más agradable del mundo pero ya era mejor que Navi y que Fai mil veces Navi y Fai insoportables pero ya digo si estuviera la opción Link sin acompañante vámonos de aventuras por ahí nosotros solos sin depender de nadie Link nos vamos de au nos vamos por ahí a disfrutar de la soltería sin tener a ninguna mujer que nos diga que tenemos que hacer en todo momento porque ya va siendo hora Link de que te independices un poco que dejes de ser tan calzon porque nada más que te están todo el rato las tías mangoneando diciendo que tienes que hacer y aquí sin embargo podemos entrar a la casa de un viejo romperle todos los jarrones y poner una bomba en la pared y que va a decir no pasa nada porque nos mire y dice pobrecico que es un incomprendido no comprende a la sociedad no comprende cómo funciona la sociedad porque es un pobre sordo mudo sin ningún tipo de intérprete y no sabemos si entiende lo que dice lo que decimos siquiera y me está robando todo pero no puedo decirle nada porque si no me tacharían de de marginar al pobrecico así que estupendo cómo te va viejo soy no te voy a decir mi nombre no es importante el anciano de cacarico y un descendiente de los siete sabios de verdad como que de verdad Link estoy sorprendido que un chico joven como tú busque la espada maldita no todo el mundo puede usarla las leyendas dicen que solo como que maldita eso no me lo habían explicado no estaba en el contrato de que solo el héroe que lleve las tres los tres pendientes puede llevarla todavía quiero buscarla por cierto Nintendo ilusión de la elección sí por supuesto sí por supuesto no puedes no involucrarte claro que de vez en cuando vendría bien tener una intérprete para que nos diga oye no el trato me parece un poco feo lo de que la espada estaba maldita no me lo había dicho nadie pero por supuesto estoy entusiasmado por la idea bien puedes hacerme el pendiente del coraje como prueba oye no este no exijamos si me lo traes te diré más sobre la leyenda y te daré un artefacto mágico eso de mágico mola está en el palacio del este ahora ve a conseguirlo gracias supongo